muy preocupante. Les hablamos de las estafas que se han disparado en las últimas semanas aprovechando esta crisis. La policía ha contabilizado miles de fraudes y de robos. Los delincuentes ofrecen desde desinfectar la casa hasta hacer test gratuitos del coronavirus y todo con el objetivo de entrar en el domicilio de la víctima. Vamos a hablar con Víctor Fernández que es el subinspector de Policía Nacional, experto del grupo de redes sociales de este cuerpo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. ¿Cuáles han sido los intentos más comunes de estafa que han detectado en estos últimos días? Estos días los intentos de estafa a través de las nuevas tecnologías, principalmente las redes sociales o el correo electrónico, han aumentado. La Policía Nacional hemos detectado cientos de casos que principalmente lo que buscan es quedarse con nuestro dinero, quedarse con nuestros datos bancarios. Lo más común que estamos detectando día a día los ciberagentes de la Policía Nacional son informaciones falsas y también intentos de estafa. Ambos tipos muy peligrosos. Y la verdad es que cada día estamos conociendo alguna estafa nueva. El Servicio Público de Empleo ha alertado hoy, por ejemplo, de un fraude que empieza con un mensaje que nos llega al móvil. ¿En qué consiste exactamente? Sí. Primero decir que la vía de entrada de este tipo de estafas puede ser muy variada, desde el correo electrónico, un mensaje en redes sociales, un mensaje en WhatsApp. En este caso, que me comenta, se trata de un SMS, un mensaje que recibimos en nuestro teléfono móvil y que nos informa de que el ERTE que está en marcha en nuestra empresa ha de ser comunicado a la Oficina de Empleo. Y los ciberestafadores lo que nos piden bajo esa excusa es nuestra cuenta bancaria. Hemos de darnos cuenta que los estafadores están aprovechando, que hay un mayor número de víctimas potenciales, porque pasamos más tiempo en casa con el teléfono móvil en la mano junto a la tableta, junto al ordenador. Y también están afinando estos tipos de estafa, buscando que nos lo creamos por todos los medios. Así que intentarán basarse en la actualidad. Desgraciadamente, más de un millón de personas están sujetos a un proceso de ERTE. Y esto es lo que intentan los estafadores, atacar donde más nos pueda, donde nos lo podamos creer. También hemos visto algunas a través de internet, como por ejemplo, el intento de vender medicamentos que supuestamente, mentira, curarían el coronavirus, entre otras cosas. Sí, esto ha ocurrido de verdad. Hay personas que han sido detenidas vendiendo material, por ejemplo, sustraído de un hospital. Pero también esto es un intento de estafa. Hemos detectado en la Policía Nacional un correo electrónico que nos dice que aquí está la cura para el coronavirus. Solo tienes que hacer clic en este enlace para descargar el archivo y fabricar la cura en tu propia casa. Mucho cuidado. Estos son dos elementos muy peligrosos ante los que los ciudadanos deben estar atentos. Los enlaces, mucho cuidado con clicar en un enlace de un mensaje de alguien que no conocemos o incluso de nuestros amigos y familiares si no sabemos de dónde procede ese enlace. Y también mucho cuidado con descargar archivos. Esas son las puertas de entrada para troyanos o para malware que infecten nuestro equipo o nos les facilita a los delincuentes cometer terceros delitos más tarde. Al final, en definitiva, lo que buscan, entre otras cosas, es conseguir datos personales, información confidencial. Sí, así es. Buscan nuestros datos personales, que son un producto que luego se puede vender a cambio de dinero, o bien nuestros datos bancarios, nuestro número de cuenta del banco o nuestra tarjeta bancaria. Y lo van a buscar bajo cualquier pretexto. Por eso, en el estado de alarma en el que nos encontramos, en la emergencia sanitaria que estamos atravesando todos como sociedad, recordemos, en materia de seguridad y en materia de sanidad, confiemos únicamente en fuentes oficiales directas. Ni siquiera vale un mail atribuido supuestamente a la policía o un mensaje de WhatsApp atribuido supuestamente a un jefe de un hospital, a un sanitario. No, contrastemos siempre esta información porque podemos ser víctimas de bulos o de estafas que nos afecten muy seriamente. De manera que, bueno, tenemos que estar prevenidos y en cualquier caso, si tenemos alguna duda, podemos consultar con la policía. Por supuesto. Ante cualquier mensaje que recibamos en nuestro correo electrónico, en nuestro teléfono móvil, lo primero, sospechar. Lo segundo, contrastar esa información con la fuente oficial. Ir al supuesto autor de este mensaje y preguntarle si es verdad. Y si hay cualquier resto de duda, contactar con la Policía Nacional en arroba policía en Twitter o arroba policía nacional en Facebook. Agentes especializados darán una respuesta en tiempo real a todos los ciudadanos que nos lo están consultando. Respondemos más de 2.000 consultas de los ciudadanos cada día, pues respondiendo a este tipo de dudas y también escuchando los mensajes de desahogo, los mensajes de agradecimiento y de ánimos a los miles de agentes que están trabajando, esforzándose, luchando cada día calle a calle hora a hora para acabar con el virus. Nos sumamos a ese ánimo a sus compañeros de la Policía Nacional, su inspector de Policía Nacional, Víctor Fernanda. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias.